La toma de la Bastilla, un evento que se ha convertido en el símbolo de la Revolución Francesa, es mucho más que una simple insurrección. El 14 de julio de 1789, la Bastilla, una prisión que representaba la opresión del antiguo régimen, fue asaltada por un grupo de ciudadanos desesperados. Pero, ¿qué llevó a este caos? La escasez de pan, la crisis económica y la creciente frustración con la monarquía de Luis XVI crearon un caldo de cultivo para la revuelta. Los revolucionarios no solo buscaban liberar a los prisioneros, sino también hacerse con armas y municiones. La Bastilla, con sus muros imponentes, se convirtió en un símbolo de resistencia. Sin embargo, el asalto fue caótico. Los defensores, aunque superados en número, lucharon ferozmente. Al final, la toma de la Bastilla no solo marcó el inicio de un cambio radical en Francia, sino que también desató un torrente de violencia y conflictos que cambiarían el curso de la historia europea. La Revolución, en su intento de reformar el sistema, destruyó instituciones sin ofrecer una estabilidad real, preparando el terreno para la dictadura de Napoleón Bonaparte. La leyenda de la Bastilla es, en esencia, un recordatorio de cómo el descontento popular puede transformar el orden establecido en un instante.